Erico y Z, ya vamos transitando la recta del lago, allí va Alan, allí va Chobri para tomar contacto ya con el Curbón de Ascari, allí va Alan, ay de costado, de costado, de costado Baño, de costado se le puso el auto a Diego, se le va a Baño, se va afuera, se va afuera y volcó, uy que piña, piña tremenda de Diego Baño en la zona del Curbón, le llevamos tranquilidad, ahí está, ahí está, se está moviendo Diego, se está moviendo Baño, pero un golpazo señores, en el Curbón de Ascari se le fue el auto primero de cola, parecía que lo sacaba, se le espantó el auto, hacia la parte externa, se trabó en la leca, allí comenzó una cantidad de vueltas que no alcancé a contar cuando hay auto de seguridad señores, carrera neutralizada en Buenos Aires, se neutraliza la final de la clase 2 cuando hay bandera roja también Luciano. Finaliza la competencia, de esta manera se va a clasificar con un giro antes y será Alan Chobri el ganador de la carrera, segundo Diego Baño está bajándose en estos momentos del vehículo, pero yo me quiero quedar con algo, la mano de obra de los técnicos que construyen autos para las categorías zonales, se está bajando, caminando del auto Diego Baño, algún pequeño golpe, típico de este fuerte incidente, pero Baño se bajó caminando, de un fortísimo incidente, quiero destacar la mano de obra de los técnicos que han construido este vehículo para que Baño pueda bajarse sin problema después de tan difícil situación. Roja y final, ganó Alan Chobri, pero este es el momento destacado de la carrera. Terrible golpe, terrible golpe, le dio Baño que parece que en un momento lo saca y después, mire, desde afuera es más aparatoso todavía el accidente, el momento en que vuelca y allí lamentablemente queda de techo sobre la contención neumática. Si vos sabés que me sorprende de Baño que al momento del vuelco no retira los brazos del volante, algo que habitualmente ocurre.